En el mundo chinovia hay muchos ninjas inútiles, a la verdad que sí, pero donde llegan los ambu hasta el mismo chujuro se tiene que quitar del medio, pero la gran cantidad de ninjas incluidos en la división de los cazadores especiales ambu entre las 5 grandes naciones es tan amplia que están pegados a su par de chepas y entre los ambu se encuentran ninjas que pasado de ser poderosísimos son unas puras leyendas, y para que conozcas a todos ellos tanto a los kaka como a los legendarios, estos son todos los rangos de niveles de poder de todos los ambu de konoha y de todo el mundo ninja Empezamos el listado con Usuki Yugao, la exnovia del difunto Hayate Gego al que si no lo mataba Baki, lo mataba la gripe, Usuki ha sido una de las más destacadas kunuichis que hayan surgido en toda konoha, siendo una ninja sensorial y experta en el arte ninja del kenjutsu el uso de la espada, con el uso de la katana esta dominaba una gran variedad de kenjutsus, incluidos algunos dominados por el mismo Hayate, entre los cuales destacaba el yuzu de danza de luna creciente con el que fácilmente volvía a trocitos a cualquiera, atacando con su espada desde múltiples direcciones con el apoyo de dos clones de sombras, siendo otro el llamado noche de luna bromosa, con el que confundía al oponente al punto de que le era casi imposible evadir el ataque, y por esto y agregando que tenía gran conocimiento como ninja médico, le considera un poder ubicado en la parte media alta del rango Tokubetsu Yoni A continuación destaco dos de lo que no se conoce mucho y estos son Dayimo y Tera, siendo estos dos es miembros de la parte oscura de los Zambu llamado Raíz, que estaba encargada de realizar el trabajo sucio de la aldea comandada por Danzo, de estos se desconocen sus habilidades pero imagino que por ser ambos de Raíz, no son de estos típicos que mueren como un bonai, estos fueron asignados por Danzo a la misión de matar a Anko Mitteraichi y capturar a Kabuto, y aunque de estos solo hemos visto la apariencia de Dayimo y a Tera solo se le ha mencionado y nada que saber del poder de cada uno, les considero un nivel de poder en Rango Yoni no más por ser de Raíz, luego destaco a uno que todos conocemos y este es Kinoe, el para que cosa de quien? Yamato fue, ya que en su tiempo de Raíz este se llamaba Kinoe, luego por un tiempo se llamó Tenzo y finalmente luego de su salida de Anko se llamó Yamato, a este le hemos visto en capítulos de rellenos como era un destacado Anko desde que era un pequeño feto, pero aún el inicio de Shippuden este todavía era un amo, por lo que voy a destacar su poder ya de grandecito, este por poseer las células de Hachirama ya de por si era un ninja de lo mejor de toda Konoha, siendo poseedor de un montón de yusus que fácilmente sometería a la mayoría de sus oponentes, a excepción de Kabuto y Sasuke que le partieron la madre, obviamente, el hecho es que con el mobutón se convirtió con un espléndido ninja que pocos podrían igualar aquí no voy a destacar su poder en la guerra de herido al cuerpo de secho espiral como armadura porque Gino era un Ambu, pero si el de inicio de Shippuden porque recién salía y su nivel al entonces se ubicaba en la base del rango comandante Yoni, el siguiente a destacar es Kinoto, siendo este un Ambu de raíz bajo las órdenes de la alimaña de Danzo, siendo este el que luego de que Minato fuera electo como cuarto hokage, se reunió con Danzo para pasarse en formación con Orochimaru para plantar sus malas mañas, aunque no se vieron en combate sus habilidades este era usuario del Kenjutsu y era muy sigiloso, y por esto y por ser secuaz de Danzo le considero un poder destacado en lo alto del rango Yoni, y así continuamos con Tora, todos conocemos a este Ambu, y es que Tora es básicamente la esposa del Toro, o sea, Toro o Tora, ¿lo entienden?, la esposa, es el peor chiste que he oído, wey ya suscríbete, no me hagas hacerte otro chiste porque tengo otros peores, este es un Ambu con mayor nivel de prestigio que muchos, porque se trabajó directamente bajo las órdenes del segundo Hokage Tuvira Masenyo, el crack de los cracks, siendo este junto a otros compañeros Ambu encomendado a la rigurosa misión de vigilar el clan Uchiha, y poseía una fuerza física que según datos se consideraba igual a la de un tigre, y por ello le considero un poder que ubico en la parte media baja del rango Comandante Yoni, otro a destacar es Hinoto, de este no hablaré mucho porque de él no se supo mucho, básicamente fue compañero del ya mencionado Hinoto, con quien fue a acompañar a Danzo para ir a chismear donde Don Culebras, a este le considero la par de Hinoto un poder en la parte alta del rango Yoni por ser de confianza de Danzo. Ahora si pasamos a un Ambu que si vale la pena destacar y este es Chisui Uchiha, este prodijo Uchiha desde muy joven ya se encontraba formando parte de las fuerzas especiales Ambu como uno de los miembros más temidos y destacados, aunque esto lo era por todo el mundo porque con una simpleza de Jutsu como el Chunchin no Jutsu, fue considerado como una amenaza mortal para todas las aldeas ninja, quienes huían como lobo trasver a Chisui del cuerpo parpadeante. Aparte de lo de Chunchin no Jutsu, usted dominaba la mayoría de Jutsus principales de su clan y era tan crack el wey que era portador del Mangekyo Sharingan, siendo este quien le enseñó los secretos del mismo Itachi Uchiha. Gracias Chisui. Este con su Mangekyo poseía el Kotoa Matsukami, el Genjutsu que manda a todos los Genjutsus del mundo a freír patatas, menos el susano verde que si no te mataba con su poder, te mataba del susto porque feo si era. Eres horripilante en exceso si. Por ello a Chisui en poder base le considero un comandante yonin de nivel alto y en Kage medio con su Mangekyo Sharingan, Kotoa Matsukami, el susano feo. Destaco ahora a un Ambu que se llamaba Kage. A este no lo conocía ni su abuela y nomás apareció en una foto. Para no ponerle nada le considero un yonin base, porque menos que haya un Ambu no le puedo poner. Nada más por eso. Ahora si destaco a otro más conocido y esta vez de otra aldea y este es Sabu Samomochi. Siendo este el difunto Ambu de la aldea de la niebla considerado como una máquina de aniquilación total, ya que aparte de Ambu pertenecía a los 7 espadachines de la niebla sangrienta, los cuales por su poder y frialdad fueron temidos por todo el mundo Shinobi. Sabu sacó su espada Kubiri Kiribucho era todo un crack, ya que combinando su enorme filo con su Jutsu de aportación en la neblina le cingó un oponente de clase S. Por ello y porque dominaba un montón de épicos Jutsus de elemento agua, le considero un poder hasta su muerte que se ubicaba en la parte media alta del rango yonin. Luego destacamos a So. Este Ambu era tan poderoso que tenía el rango de Capitán Ambu, el cual todavía no lo destaco como una nueva escala porque básicamente es un comandante yonin. Siendo este uno de los 8 Ambu que se encontraban en la arena de los exámenes chunin de Naruto Fettou, antes de que la Yuoki empezara con la destrucción de la hoja. Y déjame decirte que este no era un Ambu popó de caballo como cualquiera, ya que poseía Jutsus potentes como el nombrado presión de cuatro pilares, con el que fue capaz de retener por un tiempo determinado la legendaria invocación de Ben y el perro Cerberus. Y esto añadiendo su versión pro del mismo Jutsu que en vez de cuatro pilares eran 16, y el otro Jutsu de fuego horno de cerámica con el que carcinó al pobre perrito, al Capitán Ambu Zou llevan a considerar los poderes que ubicó en la parte máxima del rango Comandante Yoni. Otro Ambu a destacar es Heo. Siendo este otro Ambu de Raiz que aunque no se conozcan sus habilidades, sí que era un ninja extremadamente sigiloso. Ya que este servía de intermediario para pasar información entre Danzo y Sai, y este se le acercaba a Sai de manera tan sigilosa que no se daba cuenta de su presencia sino hasta que este le tocaba. Y esto amigo mío, dejen claro que este Ambu podría acabar con cualquiera sin que se diera cuenta. Por lo que yo le considero un nivel de poder en la parte media altica del rango Yoni. Otro del cual no se sabe mucho es Terai. Solo se sabe que era de su pre-confianza de Danzo en Raiz lo que indica que era poderoso. Yo nomás por ello le considero un poder en lo medio del rango Yoni. Siendo este para el entonces más poderoso que Sai. Sai como ya sabemos antes de unirse al equipo 7 era un miembro de Ambu Raiz y su coordinado de Danzo. Y a diferencia de la mayoría de ambos que no se conocen sus habilidades, este tiene su jutsu secreto de imitación de imagen super bestias, que la verdad es tanto épico como efectivo a la hora del combate. Siendo tan potentes sus mini Megastor pintados, que hasta acabaron con espadachines de la niebla en la cuarta rangera ninja. Pero aquí destacó su poder al inicio de Chipuden recién salido de Ambu y este era un Yoni de nivel medio. Otro super destacado fue Fu Yamanaka. Este fue uno de los dos guardaespaldas de Danzo cuando se convirtió en el sexto Hokage enterino de la aldea de la hoja. Siendo este un gran ninja en cuanto a ninjutsu y taijutsu lo cual es propio de Ambu Raiz, usuario de los yutsu secretos del clan Yamanaka como transferencia de mente y toda esa vaina, y además tenía otro muy oscuro llamado cambio de mente de marioneta, con el que cerraba la mente del oponente en un espantapájaro en forma de títere dejando su cuerpo en defenso. Siendo por ello que a full le consideró un poder hasta su muerte contra Tobe, ubicado en lo medio altico del rango Comandante Yoni. Aquí destacó a Toa y Komachi, quienes solo aparecieron en el videojuego para la consola Wii Naruto Clash of Ninja Revolution 2, a quienes les considero los Yoni en base por lo poco que se sabe de ellos, y otro del cual se sabía un chin más era el llamado Taji. Y de este solo se sabe que era un ninja médico que asistió en el nacimiento de Naruto Sumaki y ya, por ser un ninja médico lo cual demanda un gran control de chakra, a este le considero un Yoni de nivel medio bajo. Destacó a otro Ambu de la Niebla y esta vez a Nagakurovsky. Este al igual que Sabu era un Ambu espadachín de la niebla, y era portador de la espada Akiba o Yamada con Meijo, siendo estas dos espadas con las que podía invocar rayos por doquier sin necesidad de sellos de manos, creando yusus con lo que casi se le quita al equipo Gai junto a Naruto cuando eran fetos. La gran variedad de yusus de Arraiga la destacó en el video que hice exclusivo para los 7 espadachines de la niebla, así que te lo dejo en la descripción para que le des una checadita, al igual que el canal de mi compa Miño para que vayas después de este video y volviendo. Arraiga le considera un poder en lo alto del rango Yoni hasta el momento de su muerte. Otro Ambu que fue poco conocido y bien destacado a la vez fue Tatsuji, ya que este Ambu de la Oja sirvió como spin filtrado en la aldea de Megakure, enviado a vivir incluso una vida allí, siendo esto una misión que no se le encomienda a cualquier chojuro. Por eso aunque no se conocieron sus habilidades, se considera un poder en lo medio alto del rango Yoni, siendo su poder menor al de Kakashi cuando era Ambu. Kakashi cuando Ambu no eran copias que siempre conocimos, era un Uy que se le importaba aniquilar a cualquiera sin piedad, siendo por ello reconocido como Kakashi Sangra Fría. Esta realidad más el dominio de sus épicos chuzos como Echidori, yo imagino que más de 500 y tantos chuzos que había copiado con Sharingan, me llevan a considerarlo un poder que ubicó en la parte media baja del rango comandante Yoni, porque aún le quedaba mucho camino por recorrer. Ahora destaco a otro que debió ser poderoso y este es Tatsuma Burame, el cual aunque no se conocieron sus capacidades, por ser domador de los insectos Kikacho ya sabemos que era un digno ninja de admirar en combate, siendo por ello que le considero un poder en lo medio de Yoni. Y así pasamos a destacar a Hoki Taketori, el cual aunque no sea un Ambu como tal se ha realizado un montón de misiones de nivel Ambo con Sai y su equipo, siendo por ello que se ha convertido en todo un crack en combate, siendo incluso apodado como el Kakashi Chiquito o como yo le digo el Kakashi Chino, siendo lo más destacable de sus técnicas de elemento tierra, su fuerza mental y su habilidad única de memorizar todo lo que ve de una con su memoria fotográfica, siendo todo esto lo que me lleva a considerarle un poder ubicado en lo máximo de Hango Choni. Un Ambu super destacado de Konoha fue el Ambu con Máscara de Jabalí, de este no se sabe ni el nombre, pero lo vimos combatir junto a su líder Zou en la invasión de Ping a Konoha, siendo ellos lo que le hicieron frente a la invocación Cerberus. Su poder fue estrambóticamente bacano demostrando yusus que nunca antes habían sido vistos, tal como el llamado Caída de Tierra Pegajosa, con el cual creaba un agujero negro por tal espacio tiempo en el aire, con el que invocaba en el campo de combate una gran cantidad de barro especial, que cubrió el objetivo y se solidificaba al instante para apresarle, siendo otro llamado Tapa Cayendo, con el cual en vez de un barro invoca una tapa que cubre y aprisiona al oponente en solo un segundo, y por ello yo le considero un nivel de poder de Comandante Jonin de nivel medio, siguiendo destacó un compañero de este wey siendo este el Ambu con Máscara de Pájaro. En la misma batalla contra el Cerberus de Bane, este demostró ser un Ambu altamente capacitado y no como la mayoría de Ambu, y lo épico fue que lo demostró con el uso de un solo jutsu y este fue el Viento Cortante, con el cual creó grandes ráfagas de viento que tenían un filo tan enorme, que de un solo ramazo rebanó las piernas del perrote de Pájaro, derribándolo así para ser sometido por sus compas, por solo demostrar un jutsu aunque igualmente épico, le considero un ching menos poderoso que el Jabalí en la parte media baja del rango Comandante Jonin. Entrando ahora en Kirigakure, seguimos con Ao. Aunque en un inicio en la serie lo vimos como escolta de la Mizukage en Meiterumi, este en tiempos de su juventud sirvió a su aldea como cazador Ambu. Viéndose esto en el flashback cuando Chizu Yujiha le partió la madre a él y su equipo y los dejó hecho gaka. Aquí no voy a destacar los jutsus de Ao para esta etapa, porque no sabemos qué dominaba para él entonces y qué no, lo que sí tenía era el diakugan y lo usaba muy bien, y porque igualmente dominaba grandes jutsus de estilo agua, por ello le considero un nivel de poder en Comandante Jonin medio alto. Ahora seguimos con Baku. Siendo este un Ambu de Konoha que sirvió en la aldea durante el reinado del segundo bajo el mismo mando de Tubirama Senju. Siendo este uno de los Ambu que se le encargó la misión de vigilar rigurosamente el clan Ujiha, por lo que se requería un gran nivel de sigilo y poder para poder defenderse ante cualquier ataque Ujiha que lo descubriera. Y por ello a este Ambu le considero un nivel de poder en los bajos del rango, Comandante Jonin. Ahora pasamos con uno altamente competente y este es el Capitán Ambu. Al igual que Sue, el de la batalla contra el perro de Pain, este fue Capitán Ambu de la aldea de la Hoja pero en tiempos de Hiruzen como Hokage. Siendo el encomendado a la misión junto a otro Ambu de investigar el origen de la desaparición de ninjas de la aldea, y cuando llegaron al origen de todos se dieron cuenta que el responsable era la Yugoki de Naruto. Y cuando ese Capitán vio a dos culebras con las manos de la masa, dijo No dijo eso, pero más o menos sí. El poder de este Capitán Ambu en consideración era de Comandante Medio-Bajo. Salimos otra vez de Konoha para destacar otro de la niebla sangrienta y esta vez es Haku. Haku durante su mejor etapa ninja sirvió a la aldea como cazador especial Ambu, y por ello desde el inicio de Naruto clásico lo vimos que llevaba su máscara. El poder de Haku lo conocemos de más. Y si no lo conoces como la palma de tu mano, nomás tengo para decirte que te culturices un poco wey. Con su kekegeka de espejos cristales de hielo y sus grandes estresas ninja, dicho por el mismo Kakashi este tenía el nivel de un yoni, y yo le considero un nivel medio dentro de dicho rango. Y así continuamos con Anso Shimura. Desde que Danzo apareció por primera vez en la historia de Naruto, nos dejó bien en clarito dos cosas. Que era una alimaña que se vivía en barrarse como toda la mierda, y que a pesar de ello era un ninja altamente calificado, y con una destreza que no cualquier shinobi de la hoja podría igualar. Uniendo estas dos cualidades, a Danzo de ahora en adelante lo llamaré el mojón de oro. Aunque no lo vimos en la historia portando a la máscara de Ambu, este lo fue porque fue el supremo jefe de ambos raíces. Sus habilidades como ninja eran excepcionales. Pues pasado del gran dominio del elemento viento que era lo más pro de su aldea, el poseer la célula de Hashirama le permitió controlar los secharinans, incluido el de Chisui con el Koto Matsukami y controlar la invocación de una jirafa. A Danzo como jefe de ambos raíces, le considero un nivel de poder en lo alto de Rango Kage. Así rapidito destaco de acero. Esta huella que protegió a Tsunade durante el ataque de Pain junto a otros tres Anbu, era igualita a Yugao e incluso puede confundirse con ella. Pero recordemos que luego de la muerte de Hayate, Yugao se resignó de ser un ninja, lo que es una prueba de que esta era otra fémina. A esta le considero un poder en lo medio alto de Tokubetsu Yonin, porque en poder no demostró mucho que digamos. Así también rapidito destaco al grupo Krakia. Un equipo de ambos inútiles del país Soto que no servían pa' una M. A eso se les considera un poder de Tokubetsu Medios. Volviendo a Konoha, puse a destacar a Indiki Morino. Este ninja es reconocido por lo cara dura y estricto que es. En un tiempo de su trayectoria como ninja se vio como ámbulo, cual explica por qué de su carácter. Siendo así de como este descabellado su carácter cada uno de sus chuchus, los cuales se basan en la interrogación y tortura, provocando no más su presencia que sus víctimas se mende el miedo. Ahí vi que porque a pesar de todo no es la real grasa como ninja, le considera un nivel de poder en la parte baja del rango comandante Yoni. Luego destaco a Hinoku y Rho. Siendo esto dos Amu que aparecieron en la novela de Chikamaru Hiden. Hinoku desde que salió de la academia fue reclutada por Ambu por ser poseedora de un punta de sus dedos. Y su compa Rho era tan habilidoso que tal y como lo hacen los Suzuki era capaz de suprimir su chakra para no ser detectado ni siquiera por un ninja sensorial. Por lo que a estos los Amu le considera un nivel de poder en lo alto del rango Yoni. Otro Amu destacado fue He-Chin. El hermano mayor de Sai fue un ninja sobredestacado de Ambu Raíz, quien superaba a su hermano Sai en todos los sentidos. A pesar de que no se revelaron sus técnicas secretas y más porque pobre murió a temprana edad por una extraña enfermedad. Era un maestro de la aniquilación con el uso de técnicas de asesinato, por lo que hasta el momento de su muerte le considero un Yonin bajo. Otro wey que no puede faltar es Orochimaru. Aunque te parezca medio raro Orochi también fugió con Ambu en Konoha, pero esto nomás fue para llevar a cabo sus malas mañas Kundanzo, involucrado con Ambu Raíz para dar inicio a sus experimentos científicos con personas. Siendo esta la época en la que las personas y los ninjas desaparecían de un día para otro, incluso los fetos eran raptados para ser sujetos de su experimento. Dichos experimentos el Ayuwoki también los aplicó para sí mismo, logrando un poder inimaginable que ponía a temblar al mismo Kakashi, quien no le tenía miedo a nadie. Bueno, casi a nadie. El poder de Orochi para el tiempo que pulmió como Ambu que por cierto tenía casi todas sus habilidades colébricas, ya era el de un Kage de nivel medio-bajo. Otra waifu Ambu fue Kakura. Esta hizo aparecer en el videojuego de Naruto Clash of Ninja Revolution 2, y su especialidad es lanzar potentes en el yusus que ponía a sus oponentes a combatir entre sí. Por esto a ella le considero que era poseedora de un poder de nivel Yonin medio-bajo. Siendo otro que destaco rápidamente es Suke Mogoroshi, quien no se sabe más aparte de que tenía una misión de investigar un infiltrado de Konoha. Y ya, a este le considero un poder también como Yonin bajo. Regreso a la aldea de la niebla y esta vez con un Rambo superpoderoso y este se llamaron Juryarare. Siendo este uno de los 7 espadachines de la niebla portador de la espada Nui Bari, con la cual no más tenía que lanzarla a sus oponentes y eso quedaba mindando como si fuera una carnicería. Y esta matanza se la bebía y se la gozaba a este espadachín, quien tenía una personalidad tan retorcida que le valía madres hasta acabar con sus compañeros con tal de que junto a ellos pereciera el enemigo. Por esta agresividad en combate que le aumentaba su poder debido a su peligrosidad, le considero un nivel de poder en lo medio-alto del Rango Sani. Otra ambu de Konoha fue Nui Bari, esta fue una joven monja de Konoha. Konoha el líder del orfanato de la aldea quien se convirtió en la madre de Kabuto. Esta fue considerada como la mejor ninja de inteligencia dentro de ambos raíces, lo que dejaba en claro lo capaz que era. Siendo por ello que sus habilidades ninja no eran muy afinadas para el combate, pues su especialidad era el Jutsu Palma Mística siendo una gran ninja médico. Yo le considero una Jonin de nivel medio-bajo. Ya que mencionamos a su hijo, aquí destaco Kabuto. Aquí destaco que Kabuto fue amo desde pequeñito y sus destrezas eran tan enormes que fue un ninja infiltrado en cada una de las cinco grandes naciones, recolectando información enemiga sin que nunca se dieran cuenta. A pesar de ello sus habilidades en dicho momento no habían explotado a Konoha y las conocemos, siendo poseedor para el entonces sí de grandes Jutsus médicos, incluido el bisturí de chacra con el que casi se carga a Tsunade acompañado de un buen Taijutsu. Por ello yo le considero entonces un nivel de Jonin medio-bajo. Paso ahora a la aldea de Kirigakure y de Sawa Tsuruki. Siendo este el líder del equipo Ambo encomendado para capturar a Utakata, por lo que podemos intuir que su poder era súper elevado como para enfrentar al Jinsuriki del 6 Hola. Lamentablemente no le vimos demostrar mucho combate más que el Jutsu niebla densa y el Jutsu de ocultación en la lluvia, pero por la fuerte misión que se le recomendó le considero un poder en lo bajo de Comandante Yoni. Volvemos a Konoha con el Ambo llamado Ushi. Ushi literalmente traducido del japonés significa vaca. Y esta es la esposa del toro que ya te mencionaba. Ya me tienes hasta la madre. Suscribete. Como dicen en Wiskursi. De este no se sabe nada más aparte de que fungía como Ambo la era de Tobirama como Hokage. Su poder para mí era de Comandante Yoni de nivel bajo. Siendo otro que destacó brevemente el Hashamaru. Quien era el tío de Gaara que procuraba matarle nomás porque le tenía hate. Este tenía yusos especiales como el de manipulación de kunais mediante hilos de chakra. Lo cual a Gaara le valió madres porque contra los raritos sin cejas esto era una mierda. El mojón de oro. Su poder a mi pensar no era más que el de un Yoni en bajo. Un Ambo super destacado de la hoja de un Yoni Aburame. Siendo este la mano derecha de Danzo durante su reinado como Hokage enterino de la aldea. Siendo esto gracias a sus grandes habilidades. Pues al ser domador de los insectos Raikai-chu. De solo tocar al oponente le podría vencer de manera inevitable. Siendo por ello que el mismo sin titubeos fue capaz de enfrentar a Tobi durante la cumbre de los 5 Gage. Aunque en dicha batalla valió madres. Pero le hizo frente. El poder de este ninja siendo para mi el Aburame más destacado visto en acción. Era de nivel alto del rango comandante Yoni. Volvemos a la niebla sangrienta destacando a otro espadachín. Esta vez a Kisame. El villo sin colas en su juventud también fue destacado a Ambu de su aldea. Y esto se debe a sus grandes habilidades de tiburón. Y a la gran determinación que tenía con tal de alcanzar sus objetivos. Y esta determinación que le impulsaba a alcanzar más poder. Le llevó incluso a acabar con su propio sensei para apoderarse de la espada samejada. Y convertirse en lo que hoy conocemos como el peje gato. El poder de Kisame sabemos que en estado villos sin colas asciende el rango leyenda. Pero en su etapa de Ambu apenas conseguía la samejada. Por lo que la mayoría de yusus aún no lo dominaba. Por ello yo considero al entonces que nomás tenía un poder ubicado en lo medio del rango zani. Y así culminamos con Itachi Uchiha. El Ambu que a mi consideración ha llevado a cabo la misión más dura y cruel de toda la historia de la hoja. Acabar con su propio clan. La determinación de Itachi desde pequeño le llevó incluso a poner la aldea por delante de su clan. Sin importar incluso que esto le doliera. El poder de Itachi le hizo capaz de competirse en líder Ambu en temprana edad. Liderando a otros Ambu que tenían mucho más edad y tiempo en dicha organización. Opacando a los mismos por igual en dichas misiones. Y esto aún sin poseer el Mangekyo Sharingan. Pues cuando este evolucionó su doyucho tras la muerte de Chisui. Su poder se hizo tan elevado que cualquier grupo de Uchiha unidos contra él valían tres pitos y una flauta. Para mi el poder de Itachi para el entonces considerándole hasta la masacre del clan Uchiha. Era de comandante Jonin de nivel alto en estado vací. Y de san en medio con el poder del Mangekyo Sharingan. ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo eh. Que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video. Créeme. Que soy más confiable que Orochimaru. Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal. Y luego aquí. Para que veas otro video de tus ancillas y no tener que despedirme.